Existían dos comunidades en la sierra, separadas por un puente negro, construido desde hacía ya mucho tiempo. Era un lugar peligroso para cruzar. La vieja madera crujía a cada paso y se le sentía ya un temblor inquietante. Además, faltaba mucho tiempo para que el nuevo puente fuera terminado, por lo que la gente se veía obligada a seguir usando aquel vegestorio. Cierto día, Julián iba al pueblo vecino a visitar a su novia. Sin embargo, a mitad del puente, una densa niblina bajó de improvisto, impidiéndole la visión más allá de sus pies. Con algo de desconfianza, el joven se quedó parado, pues por mucho que haya pasado ya por ese lugar, temía dar un mal paso y caer hasta el río. No llevaba con él ninguna lámpara, y empezó a sentir cierta desesperación, porque las manecillas de reloj avanzaban y la niebla no disminuía. Se decidió entonces por caminar, tomando muy fuerte el barandal. Avanzaba lentamente, con un pie tras otro. Apenas dados un par de pasos, escuchaba el crujir de la madera más fuerte que nunca, y el ruido no se iba cuando él se detenía. Pensando que alguien venía también por el puente, gritó. Buenas noches, ¿hay alguien ahí? Pero nadie le respondía. El puente se tambaleaba como si fuera a caerse, así que el chico se aferró a uno de los postes más gruesos que encontró cerca. Caían escombros sobre su cabeza, y la madera se quebraba a su alrededor. Abrazado aún de aquel poste, pudo divisar a lo lejos una luz. Un calor intenso se acercaba con el avanzar del resplandor. El puente ardió en llamas, entre las cuales pudo ver que salía un caballo, el cual con tan solo una de sus patas, superaba el tamaño del muchacho. Detrás de él, vinieron tres más. Guiados por un ser de túnica negra, que conducía una carreta, de la cual salían tremendos gritos de horror, que le hicieron sangrar los oídos. Cuando la carreta cruzó, la niebla le seguía. El puente estaba intacto. Julián seguía abrazado del poste, y decenas de personas venían corriendo desde los dos pueblos. Se había armado un gran alboroto, o el derrumbe de una mina. Entre tantas personas, algunas intentaron llevarse al chico de ahí, pero no pudieron despegarlo de aquella enorme viga, de la cual él se sujetaba con mucha fuerza. Pues, aunque nadie lo notaba, él veía la carreta ir y venir toda la noche, transportando las almas de los que habían fallecido. Recuerdo que eran más de las nueve p.m. Era una noche particularmente fría, con fuertes vientos que chocaba contra las ventanas. Estábamos solas mi abonita y yo. Era mi deber cuidarla hasta que mamá regresara. Salí esa noche de mi habitación para buscar un vaso con agua, y la vi a ella sentada en el sofá, con una clara cara de aburrimiento. —¿Qué haces? —le pregunté. —Estaba esperando que vinieras. ¿Quieres jugar conmigo? Respondió muy emocionada. Realmente no tenía muchas ganas, pero ella insistió hasta que logró convencerme. —Juguemos a las escondidas. —Pero primero cuentas tú —comentó. Acepté, apagué la luz y tapé mis ojos. —Uno, dos, tres. Escuché sus pasitos recorrer enérgicamente el lugar. —Cuatro, cinco, seis. Un poco de su risa juguetona se distinguía cada vez más lejos. —Siete, ocho, nueve, diez. Había silencio. Comencé a recorrer la sala lenta y sigilosamente. Alcé las cortinas, miré detrás de la mesa, y corrí el gran mueble familiar. No estaba ahí. Era una muy buena jugadora. Mi intuición me llevó a pensar que estaría en el segundo piso. Así que subí cuidando que cada uno de mis pasos fueran muy silenciosos. Supuse que estaría en la habitación que comparte con mi mamá, por lo que decidí abrir la pesada puerta que nos separaba. Ya adentro, sobre la cama, vi un pequeño bulto que se ocultaba bajo las cobijas. Acerqué mi mano con toda la intención de asustarla, pero su voz, detrás de mí, sonó junto a su risita. ¡Aún no me encuentras! Totalmente desconcertada, levanté las cobijas y las suervé ahí. Completamente dormía. La sacudí fuerte y ella se despertó asustada. ¿No se supone que jugamos a las escondidas? Pregunté con todos mis nervios de punta. ¿Qué? Me respondió. Yo estaba durmiendo. Pensando que todo esto era una mala broma, bajé rápidamente a la sala ahí. En el mismo sofá de antes y todavía con la luz apagada, escuché como aquella vocecita me decía. Ya es mi turno, hermanita. Esta es una de las historias que nos contó uno de nuestros seguidores. Recuerda que tú también nos puedes contar la tuya. Recuerdo una de tantas hermosas e interesantes historias que nuestra abuela nos contaba a los niños de la casa. Éramos ocho, mis dos hermanas, cinco primos y yo. A todos nos gustaban esas historias en las que ella nos hacía imaginar y soñar. Una que me dejó intrigada y que recuerdo muy bien fue la historia de la cueva del indio. Nos decía que en Zapatoca, en una de tantas cuevas que hay, había una en la que una vez una campesina anciana fue a recoger leña con su pequeño nieto de escasos cinco años, a quien dejó sentado en una roca que había en un costado de la entrada de la cueva. ¡Quédate ahí y me esperas! Le dijo la anciana al pequeño que en sus brillantes y grandes ojos deseaba jugar con las flores y mariposas que se encontraban alrededor. De regreso, y con un gran bulto de leña a sus espaldas, se sorprendió al no divisar al pequeño. Dejó la leña y lo empezó a buscar por todas partes, incluso hasta unos metros al interior de la oscura cueva. Al día siguiente, buscó ayuda con las autoridades del pueblo, quienes organizaron una brigada de rastreo y búsqueda. Muchos salieron por todas las partes del campo, cerca de la cueva, pero sin ningún hallazgo. Pasaron varios días, y en una tarde, la anciana se encontraba en oración en el sagrario del templo. Lloraba en silencio su gran pena. Su nieto era el único familiar que le quedaba y que la acompañaba en su pequeña cabaña. El párroco que ese día había regresado de la ciudad y que desconocía la tragedia de la anciana, se le acercó y le dijo, Hola, Doña Cecilia. ¿Qué le pasa? ¿Y su nieto, Juanito? ¿Dónde está? Padre, respondió inclinando su rostro. Se me perdió hace unos días cuando fui por la leña. Lo dejé a la entrada de la cueva de la vereda a Las Rosas, y al regresar, ya no estaba. Padre, ¿Qué hago ahora? Tranquila. Me dicen que la entrada de la cueva... Vamos y me muestra, respondió. Al llegar al lugar, la anciana volvió a llorar inconsolablemente. El sacerdote, tranquilizándola, le dijo, Mujer, hace mucho tiempo, recién llegado a la región, un campesino me contó que esta cueva es la entrada de un gran refugio indígena de los Juanes. Ellos viven muy dentro de la cueva, y desde hace muchos años no salen. Me contó también que la gente de la zona le trae obsequios y ayudas que dejan en la entrada. Tabaco, panela, maíz, muchas cosas entre alimentos y ropa, que ellos toman y entran. Desde ese día, la anciana se hacía todas las tardes en la entrada de la cueva Guane, llevando sus ofrendas. Pero tiempos después, en una noche fría, salió de su casa a cumplir con su rutina. Sin embargo, ella nunca volvió a ser vista por los habitantes del pueblo. Y lo único que encontraron fue su canasta con comida frente a la cueva. ¡Suscríbete al canal! Un hombre llamado José llegó a Ciudad de México en un viaje de negocios. Se hospedó en la gran casa que unos amigos poseían en las afueras de la ciudad. Durante esa noche, pasaron un buen rato conversando y rememorando viejos tiempos. Pero cuando José fue a la cama, comenzó a dar vueltas y no era capaz de dormir. En un momento de la noche, oyó un auto llegar a la entrada de la casa. Se acercó a la ventana para ver quién podía arribar a una hora tan tardía. Bajo la luz de la luna, vio un coche fúnebre de color negro, lleno de gente. El conductor alzó la mirada hacia él. Cuando José vio su extraño y espantoso rostro, se estremeció. El conductor le dijo, ¡Hay sitio para uno más! Pero José negó con la cabeza. Entonces, el conductor esperó uno o dos minutos y se retiró. Por la mañana, José les contó a sus amigos lo que había pasado. Estaba soñando, dijeron ellos. Eso debe haber sido, repuso él. Pero no parecía un sueño. Después del desayuno, se marchó a la ciudad. Pasó el día en las oficinas de uno de los nuevos y altos edificios de la urbe. A última hora de la tarde, él estaba esperando un ascensor que lo llevara de vuelta. Pero cuando se detuvo en su piso, este se encontraba muy lleno. Uno de los pasajeros lo miró y le dijo, ¡Hay sitio para uno más! Se trataba del conductor del coche fúnebre. No, gracias, dijo José. Esperaré al siguiente. Las puertas se cerraron y el ascensor empezó a bajar. Se oyeron voces y gritos y un gran estruendo. El ascensor se había desplomado contra el fondo y todas las personas que habían a bordo sufrieron un trágico final. La leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas. Era una noche lluviosa. El frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia a los cristales de su coche. Que perdía estabilidad en el serperteante trazado del asfalto. El hombre agudizó sus sentidos y rebujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato. Y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica escribó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar. hasta que, en el momento idóneo, la chica le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada y le advirtió. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que pude haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le respondió, no me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva, me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su pie. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. ...de nuevo. A su madre le encantaba la restauración. Así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí. Y como siempre, su madre la había dejado una pequeña bombilla encendida para expandar todos sus miedos porque, cada vez que se cambiaban de casa, le costaba conciliar el sueño. En la primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y el piso de madera la despertaba continuamente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y pudo descansar. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto en par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz pero no se encendió. El ruido volvió a sonar. Esta vez, desde el otro extremo de la habitación, se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. a los dos pasos, su mano chocó contra algo, lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo, gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto? Le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron huyendo de la casa. Volvieron al amanecer, temblando de frío y con la ropa mojada. Se encontraron todo tal y como la habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el libro. El lugar era oscuro y frío, iluminado por pequeñas velas y por la luz de la luna que se asomaba tímidamente. Por fuera, cerca a la ventana de madera, se lograba escuchar a los grillos metidos entre la maleza. En una pequeña mesa habían velas, chocolate, guisados, pan y frutas muy variadas. Parado frente a aquella ofrenda, un hombre recordaba a su esposa mientras con nostalgia le daba pequeños mordiscos a la comida. Te extraño mucho, Esther. Quisiera poder hablar contigo una vez más. Abrazarte, repetirte mil veces que fuiste el amor de mi vida. Quisiera poder darte un último beso, uno que dure para siempre. te extraño tanto. De pronto, en medio de la noche, la puerta se abrió y una sombra entró a paso lento y delicado. El hombre la vio acercarse y pararse frente a él, sonriéndole con dulzura y mirándolo fijamente. Él, entre la intriga y el miedo, observó aquella figura imponente. Sus manos temblaban y ninguna palabra lograba salir de su boca. Sin embargo, aquella sombra se limitó a poner delicadamente las manos sobre sus hombros. Ella también te extraña y lo sabes, dijo la muerte. Ahora debemos volver, el tiempo se ha terminado. Dale una última probada a la comida, porque no regresarás hasta el próximo año. Estaba haciendo tarea en la madrugada, cuando algo raro ocurrió en la cocina. Escuché el grito de un señor. No entendí lo que dijo y pensé que tal vez era algún borracho de la calle, así que lo ignoré. Pasó un rato, y empecé a escuchar a lo lejos un silbido que entonaba una melodía que no había escuchado antes. Lo volví a emitir, pensando que quizás venía de la calle o de la casa de mis vecinos. Sin embargo, empecé a escucharlo cada vez más cerca. Traté de no prestarle mucha atención. No era la primera vez que pasaban cosas raras en esta casa, pero el silbido se acercaba poco a poco. De pronto se detuvo y lo siguiente que escuché fue que abrieron la puerta para bajar las escaleras y unos pasos pesados, como los de un hombre que traía botas, se escuchaban a lo lejos. Regresó el silencio y cuando me tranquilicé, escuché el mismo silbido cerca de mi oído y una mano estaba recargada a mi hombro. Me paralicé del miedo que sentí y cuando reaccioné, solo pude llamar a mi papá que fue corriendo con preocupaciones en mí. Le conté todo lo que había pasado y fue a inspeccionar la puerta conmigo. Estaba abierta. La cerró y cuando íbamos bajando vio que en el escalón había una huella de un animal y me dijo que me fuera a dormir. Ya no he vuelto a escuchar ese silbido inolvidable, pero la mano me dejó un recuerdo. Cada que volteo a mi hombro, siento que la veo, aunque sé que no es real. Tuve mi tercer hijo y todo iba bien hasta que cumplió tres semanas de nacido e empezó a vomitar cada vez que le daba su leche. Pasó una semana así y lo llevé al doctor quien le dio una medicina para controlar el problema. Regresamos a casa y me quedé despierta, preocupada y pensando mucho en mi bebé. Era como la tosa M y me puse a lavar y secar ropa. De repente escuché niños llorando pero el bebé estaba en su cunita y en los cuartos de los niños no había nada. Todos estaban bien dormidos. Regresé a la sala cuando lo escuché otra vez y le pregunté a mi esposo que estaba en el mismo cuarto con el bebé que se había llorado que se había llorado el niño pero él contestó que no. Me quedé entonces entre el pasillo de la casa donde están los cuartos de los niños para ver qué estaba pasando. En eso escuché a una mujer llorando en la sala lo hacía con mucha tristeza y desesperación me quedé totalmente fría y paralizada en el pasillo pero algo dentro de mí me dijo que llevara al niño a un hospital ya eran casi las 4M me lo llevé y le hicieron exámenes pero cuando el doctor llegó con los resultados me dijo que tenían que llevarlo a otro hospital a hacerle una cirugía en su estómago y que si hubiera esperado más tiempo él hubiera muerto no sé qué estaba pasando en mi casa pero me gusta creer que fue un ángel que quiso avisarme cuando tenía unos 8 años me gustaba mucho jugar con megablocks armaba grandes torres para luego derrumbarlas una de esas veces ya habiendo tirado otra de mis torres me aburrí de estar en mi cuarto y fue a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar ella me dijo que me dejaría una vez que recogiera los bloques que había dejado en el piso entonces yo me giré para regresar a mi cuarto pero me detuve porque mi hermano de 5 años estaba en él recogiendo los juguetes por mí había encendido la luz estaba callado y se veía muy concentrada en lo que hacía volteé con mi mamá otra vez y le dije ah mi hermano ya lo está haciendo por mí a lo que ella se asomó observó mi puerta muy desconcertada por un par de segundos y dijo ahí no hay nadie tu hermano está afuera jugando volví a mi cuarto y vi que en efecto no había nadie ahora la luz estaba apagada y los juguetes seguían en el suelo sí se me hizo extraño pero decidí ignorarlo recoger y simplemente salir pero decidí Gracias.